Trabajar en pro de la consolidación de la paz y fortalecer las relaciones económicas y políticas son algunas de las temáticas en las que trabajará la Comisión Parlamentaria Colombo-Libanesa. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, en compañía de varios senadores precisamente, acompañó, recibió al embajador del Líbano, Ara Hacha Durian, y acordaron visitas recíprocas para desarrollar esa agenda binacional. Pero en todo el proceso del conflicto nuestro durante muchos años, fueron un país que nos ayudó mucho en la consecución, la calidad y el conocimiento de desminar los campos que nos acechaban a todos los colombianos. La idea de crear el grupo parlamentario colombo-libanés es para estrechar los lazos entre Líbano y Colombia, especialmente en materia de legislación. Todo legislativo.